Buenos días, buenos días mi gente, como están, saluditos a todos mis amigos, amigas, gente, los queremos mucho, gracias, gracias por la ayuda, el apoyo, se le agradezco, está tempranito, le caí a don Luis de mañanita, porque ahora era el plan de ir a comprar una ropita para los niños, y también necesitamos comprar unos mosquiteros también, verdad, pero parece que don Luis, vine yo y pues si, si tiene ropita, tiene ropita a los niños, así es que, ese granito de arena que ustedes están aportando, vamos a ver de qué manera se cuida, para ver qué se puede hacer, verdad, en cuanto a ello, así es que, pueden ver, aquí está la princesa, bien guapa anda, también este, hola, ¿cómo estás señorita? y también aquí están los otros nenes, miren, aquí están los nenes, bien bañaditos, bien limpiecitos, hey, ¿cómo estás jovencito bello? Luisito, también este, la muchachona aquí, está un poquito seria, verdad, pero, se puso bien guapa, para que ustedes la vean, miren, si tienen, tienen ropita, verdad, tienen ropita, sencillita, pues, pero tienen, entonces, por eso, estamos, estamos pensando, que a lo mejor, guardar un poquito, verdad, para las demás cosas, pues, aquí está también don Luis, don Luisito, ¿cómo estás? buenos días, buenos días, buenos días, ¿qué tal? bien, 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 hágase un poquito para acá, miren, para que así, pues, verdad, puedan ver, pues, miren, mi gente, aquí, tienen un poquito de ropa ellos, verdad, por eso, estamos platicando con don Luis, porque ahora, yo vine, ahí, le compré ropa, discúlpenme, claramente, no habíamos ido estos días, pero vamos a andar ocupaditos en otras cosas, atendiendo los que, que los niños necesitaban, y buscando planes, y viendo qué se puede, en qué se puede, en qué se puede, qué se puede solucionar, para así, pues, solucionar más que todo el problema de la casa, que realmente es un tema bien complicado, pero vamos a ver qué se puede hacer, a lo mejor rentar un cuartito, en eso andamos platicando ahora con don Luis, hace un rato estamos platicando, que yo creo que a lo mejor esa va a ser la solución, un cuartito, aunque sea pequeñito, para que así, pues, no invertir, en arrelar la casa, y después, verdad, a lo mejor tenga que salirse, así es que, ese es el plan, pero, ahora también les vamos a hablar también de la ropa, porque en don Luis, este, y yo, hemos decidido esperar un poquito, no comprar ropa, no tienen la gran ropa, miren, pero sí tienen, sí tienen, este, lo necesario, verdad, tienen lo necesario, así que, en don Luis, qué opinan en cuanto eso, de que, verdad, por qué no hemos agarrado la ropa todavía, si, sí, este, es, como están viendo este, ayer, que, que los quedó el, siempre queda tiempo, va, pero este, debido a los niños, mirarles, y dijido, hay que ir a lavar esta ropita, tenemos ropita, bastante, que los han regalado, y, hay que lavarla, porque no la habíamos lavada, porque no teníamos para jabón, va, y hoy que los han regalado para jabón, le dije, hay que, hay que, hay que lavarla, verdad hay como ven miren la ropita que tenemos está tendida de niños y todo la ropita y está bien es para aquellos anunciados hay y lo que lo están regalando esos hermanos y hermanas que me están regalando este habla así porque todos somos hermanos de dios verdad y somos hijos de dios y aquí están viendo que todo lo que lo que se está haciendo este el higiene para mis niños verdad ver que se mantenga hacia lo que está haciendo la ropita que tenían las mismas a lavar y estoy esperando la tengo tenía porque se que y le digo el que bueno y viéndolo bien este lo único que tenemos que tenemos que ver lo que queda es la casita y me regalan unas láminas lo que me regalen puede arreglar mi casita y si no la arreglo este también buscar este si no buscaría otra ubicación donde poder otro cuartito para poder colocar si este esto lo que estamos preguntando le convenciona necesitamos ver qué se puede hacer porque la lluvia ya viene de nuevo parece que va a llorar ahora de nuevo pero yo le digo a don luis que ya vamos aplicando que hay que buscarlo con un cuarto inmediatamente y así ese dinero que se invierte para lo muero arreglar la casa que no es de él verdad este se puede ahorrar póngale que gastemos unos 300 dólares en arreglar la casita a mí no el techo pues y de repente pues tenga que salir se van a quedar 300 dólares tirado a la basura lo que estoy pensando le digo yo es de que se inviertan a lo menos 300 dólares no en lámina ni nada de eso sino en un cuartito que le va a durar mínimo unos tres meses más o menos verdad un mínimo de tres meses y de esa manera van a tener corriente van a tener agua y van a tener este se puede decir un lugar más 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 cómodo para los niños porque los niños necesitan al amor computadora para que vayan aprendiendo poquito a poco verdad que a lo mejor el gobierno lo va a regalar porque el gobierno ha estado regalando cositas computadoras para las familias verdad para los niños entonces ese es el plan que estamos pensando de aparte de wow aparte del de la ropa claro tenemos que comprar mosquiteros tenemos que comprar camitas yo sé que muchas personas quieren regalar cama pero no hemos decidido traer las camas por la situación que estamos esperando yo sé mi gente que ustedes van a decir que por qué no lo hemos hecho no lo hemos hecho no es porque nosotros no queramos porque yo sé que ustedes están ayudando si no no lo hemos hecho porque estamos viendo qué va a pasar y ya pues con unas camitas más bonitas ya así se renta un cuartito ellos van a estar más cómodo y más en lo limpio eso es lo que yo he estado pensando y eso lo que hemos estado dialogando yo y don luis buscando una solución a lo más pronto posible para quizás no tener que invertir en algo que a don luis no no le va a beneficiar mucho verdad entonces claro ustedes están en el derecho de comentar y opinar y todas las opiniones que ustedes nos den son bien para nosotros porque ustedes tienen a sus opiniones y yo creo que entre varios pensamos mejor así que es el motivo a don luis que por qué no hemos agarrado la ropita y estamos viendo qué va a pasar con el con el con el techo aunque yo sé que ahorita a lo mejor se viene el agua de nuevo vamos a ver así que estamos platicando qué opinan luis este va a ir pronto usted porque también miren permítame don luis él quiere trabajar él quiere comprar una carretilla como mencionamos ya no olvidó de ayer de que él quiere comprar una carretilla para vender porque él dice que él no quiere estar esperanzado verdad yo sé que ustedes están aportando pero dice mira si me están ayudando yo quiero también aportar algo a esta persona para que vean que yo pues también quiero salir adelante a quiero yo estoy me siento bendecido por esta persona que se quedan con que a nadie les sobre dinero pero un poquito de arena que están dando este dice yo quiero invertir de eso para trabajar para esa manera seguir adelante pues verdad dice entonces pero estamos viendo que de aquí hasta allá está lejos así que qué opinan ustedes sobre que usted está trabajando quiere trabajar verdad quiere sí este yo siempre me ha gustado trabajar este es ha sido mí me ha gustado este trabajar para para el bienestar y la salud de mis hijos y así que hoy estos días atrás que salí de la calle porque me sentía bien complicada la cosa es que pensaba y yo de un niño para trabajar y qué voy a hacer en ese caso pero ahora me estoy dando cuenta que sí sí que me están ayudando gracias a dios ese pueblo sus hermanos esa familia que que me está ayudando dios que me tengan bendiciones y gracias por todo esta familia y no tengo palabras para darles este pero pero si mis pocas palabras que son y también esté aquí como como me ven este es lo que es lo que lo que no es lo que es lo que no es lo que ando haciendo y el lavandorropita y así que ahora estoy pensando en una cosa como lo expliqué yo a él que a mí me gusta trabajar en Díaz le comenté eso, que si había una, que andaba ya en la calle, decía yo, bueno, ¿y qué voy a ir? Hay gente que, pues sí, porque en la calle no es que, no es porque se reconozco bastante, hay gente que nos lo da, no es fuerza, no es obligación, pero sí, estaba pensando, me donaron una micarretilla o una millelera para poder salir a trabajar a las calles, vender fresco o gaseosa o algo que sea así y para poder sacar adelante mis hijos y después dije yo, bueno, pero sí, y aquí estoy, he estado siempre pensando en eso y después de eso dije, hoy se lo comuniqué a él, que era cómo estaba la cosa y es que a mí me gusta trabajar y para poder andar más cerca a mis hijos. Sí, entonces su plan es, su plan es, don Luis, agradeciendo que le están dando el apoyo, usted, su plan es también aprovechar el momento y comprar sus cositas, ¿verdad? Con el apoyo que le están dando y aportar usted también su granito de arena de la manera que lo están haciendo la otra gente. Ese es su plan, ¿verdad? Y su plan es de que sus hijos también, entonces, claro, hay que buscar la manera, así que yo creo que vamos a ver qué se puede hacer estos días para la carretilla, ¿verdad? Ustedes, ustedes pronto, pronto lo van a ver que van a andar trabajando también, van a ver que realmente le ande echando ganas. Y sí, lo que los tiene más que todo preocupados aquí a mí, como yo estoy hablando ayer con él, es la lluvia, la lluvia. O sea, ¿qué vamos a hacer? Porque, por ejemplo, parece que ahorita son como las 9 de la mañana y se quiere venir la lluvia de nuevo, entonces ahora, pero volvemos a lo mismo. Yo ahora, yo ahora más o menos en el centro voy a ver si encuentro un cuartito, si investigo de un cuartito por ahí, voy a agarrar tiempo para eso, ¿está bien? Sí, está bien. Y también don Luis va a ver si también investiga también un cuartito por ahí, lo urgentemente, para que así, de esa manera, él pueda tener más acceso a la electricidad, al agua potable y también a que los niños estén más seguros, pues. Están más seguros y pues de esa manera, ahora vamos a trabajar en eso. Y yo quería hacer el video de ustedes para que vean que realmente no es que realmente don Luis, nosotros no habíamos querido comprar ropita, sino estamos viendo de qué manera podemos hacer otras cosas más si hay un poquito de ropita, ¿verdad? Sí. Y las camitas que tiene ahí, que yo sé que están bastante feas, vamos a ver de qué manera encontramos un cuarto y allí se puede ubicar mejor y ya puede sacar ahí la juerita de su cuarto, de donde él viva, puede sacar su carretilla y se puede poner a vender también ahí, que pronto lo van a ver ustedes, pronto lo van a ver. Entonces, bueno, don Luis, muchas gracias, muchas gracias. Yo le traigo algo por ahí. Sí. Yo le traigo algo por ahí. Si gusta, vamos, 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 vamos a ir a ver lo que traemos ahí, ¿verdad? Porque alguien le mandó unas cositas. Va.